Música 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 Hola, ploderanito, ¿qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de VlogParty y ploderanito, bienvenidos hoy a un nuevo video... What? Que hay un mano aquí Nacho, tío Loli, hay un Nacho, LOL Pero Nacho eres tú, mongolo mierda Ah, es verdad Vaya tonto, tío, LOL, nos hemos metido aquí en minijuegos hablando y nos encontramos alguien con la skin de Manu O sea, vaya LOL Bueno chicos, estamos aquí en VlogParty, un minijuego muy chichi, con música incluida, en el cual tenemos que colgarnos en el color correcto que nos pone aquí en el bloque, antes de que se pare la música porque si no nos vamos a la verga Nacho, así que vamos a tener un duelo, ¿vale compañero? ¿Cómo lo ves? Te voy a ganar, te voy a ganar como siempre y como todo. Me va a ganar, ojo, eh Me va a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar y no me voy ni a despeinar Yeah, what the fuck Mamiya, MC Cabeza en directo, chaval MC, MC Sundered Bueno, este minijuego me mola mucho chicos porque es muy gracioso cuando la gente se cae y se colocan en un color en un color, sí, en un color en un color incorrecto, ¿sabes? En plan se meten en el color que no es y la cagan y se mueren todos, entonces es épico verlos caer Vamos a ver quién se cae, quién se cae Nadie. Nadie, uy Pues nada tío, no se cae nadie Y al final pues acaba siendo muy complicado ya que apenas hay tiempo para colocarse en el color, ¿vale? Se va haciendo todo mucho más rápido, más rápido, más rápido y es súper épico Así que Nacho, ¿estás preparado para perder o no? Sí, como siempre Nada, no, mi vida es perder esto La ley de vida Nacho nació perdiendo Vale, me voy a poner este color que es el negro a ver si alguien se muere ¡Adiós! Adiós, Manu No se ha muerto, Manu Lo he visto medio volar Tío, WTF Pobrecito Manu, estará siempre en mi corazón Mientras la gente piensa que al perder pierdes algo realmente ¡Míralo, míralo! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Míralo! ¡Estaba muerto! ¡Y ha venido volando el Manu, tío! Pues nada, Redstone Hacker Canaria ¡Mira, mira, mira! ¡Y yo me caigo! ¡Manda huevos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Redstone Canaria usa hacks ¡Míralo, tío! Le voy a decir, Freezer, ¿qué haces? ¿Qué hace con su vida, tío? Ese mal tío es malísimo jugando ¡Eh! ¡La han echado! ¡La han maneado! ¡La han maneado! Tío, pero eso me da algo que pensar ¿Qué pasa? ¿Que siempre hay administradores y moderadores conectados en los minijugos o qué? ¡Qué random! ¡Creo que me muero! ¡Creo que me muero, amigo! ¡Nooo! ¡Pasi! Bueno, pues no pasa nada Ahora estamos aquí ya en la segunda partida, ¿vale? Me muevo aquí al color blanco porque es donde tengo que estar ¡Jaja! Me acabo de presentar y solo me tengo que mover un bloque ¡Nacho! ¡Vamos a seguir con la batalla, compañero! Porque este ha ganado la ronda 1 Y ahora la ronda 2 va a ser mío también ¡Qué música más rara, ¿no? O sea... Yo lo siento, pero no me vas a ganar ya ¡No que va! ¡Jajaja! ¡No! Pero, Nacho, si eres cojo, te voy a ganar sí o sí Mira, me pongo... No, este no es... Este color no es... Este color no es... ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Este de aquí! ¡Se van a morir todos! ¡Adiós! ¡No! ¡Coño, tío! ¡Está Buff, tío! ¡What the fuck! Este de aquí... Este de aquí es hacker Eso estaba Buff Este de aquí está volando a ninguna parte y no se muere ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, el Steve ese chaval es maldita mente hacker, tío No, no estaba Buff O sea, os habéis puesto en el color que no era, ¿sabes? Vaya mongolos, Nacho, te he ganado otra vez No, el Steve no sé si será hacker o no, pero hace cosas raras, eh No, el Steve, yo te digo que se ha quedado flotando en el aire, ¿vale? Y no se ha muerto O sea, ya verás ahora cuando toque un color y el tío no esté encima que no se va a morir, ¿vale? Masi lleva... Masi lleva 3 rayas 2, Steve ¡No! Madre mía, o sea, no seremos los más nudes de este minijuego Es que no ganamos una, Nacho, tío, o sea... ¡Bien! Vamos de fail tras fail Bueno, aunque sea, te gano, ¿sabes? Pero es que no llego ni al maldito podio, ¿sabes? Tío, una lanja y está en el medio y me voy hasta la esquina del mapa, tío Pero, compañero... Ahí se cae uno, mira ¡Hasta luego! No, si aquí siempre está el típico mongoló que entra en una partida y se queda FK, ¿sabes? A ver si cuela y no se muere, ¿sabes? Mira, aquí por estadística la clave es quedarse en la zona central Porque están todos los colores, más o menos... Hombre, a ver, depende del diseño del mapa Porque, eh... A lo mejor hay, eso, mucho color Y en el centro, por ejemplo, son la de rojos, ¿sabes? Entonces tú vas donde hay mayoría de colores Y así, pues, tienes más probabilidades de encontrar el correcto Mira, mira, Lime, se van al oscuro ahora Es que la gente es daltónica, primo Vale, otra vez, Gring Yo es que lo diferencio bien, porque tengo los shaders Porque si no, no lo diferenciaría muy bien y me iría a Lime, a lo mejor, a algún otro, ¿sabes? Este es porque... ¡No! Es un tío pinky Nacho, no te habrás muerto, ¿no? No Vale, vale, vale Otra vez, Alberto Venga, primo Aquí, venga Algo me va al cien con un par de huevos, ya verás Nadie se muere, no, no son tan nubes como tú, Nacho No, ha pillado un Power App Power App Naranja, naranja Uy, ¿cuál será? Sí, sí ¿Cuál será? ¿Cuál será, Nacho? Oye, hay un tío que me ha querido pintar el suelo a otro color Sí, sí, yo lo he visto De color azul, ¿no? Sí, oye, esto va a costar Es este, es este color en el que estoy yo Mira, se van a morir Bueno, no se ha muerto nadie No se ha muerto nadie, vaya loc La del lío Vale, hay que estar mirando los colores que hay en el suelo Black, vale, es este de aquí Es este, es este, es este Black ¡Adiós! De aquellos que se niegan Oye, Nacho, ¿te has dado cuenta que ahora solo quedan tías? Nada nuevo Mira, hola señora, ¿quieres ser mi novia? Pensé que me moría porque quería ir más a otro sitio, tío ¡Es verdad! Son casi todos tías Sí, sí, o sea, este es el minijuego de las chicas, chaval Hola Es que en verdad, a mí me mola este minijuego Ya no sé por qué no lo juega más No, a ti te mola porque hay chicas Hombre, claro, a ver, si me saco una novieta Mira, hola guapa, hola guapa, hola guapa Mi novia es minecraft No, ya con el hacker ya tengo ya bastante, ¿sabes? O sea, para mi novia es minecraft ahora Mi hacker novia, mi novia hacker es mostración Eh, soy un visionario Mira que no llega, que no llega ese ¡Hola! 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 ¡Vaya el hacker! ¡What the fuck! ¡Lo has visto, chaval! Me acabo de quedar flipando, tío Ha hecho en plan ¡Uy, que no llego! ¡Toma push! ¿Sabes? Tío, eso es hack o qué? Blaziken, eres un hacker Blaziken ¿Eso es hack o qué? Sí, sí, es un hack Como, como, como... De music glitches, sí De music glitches mis huevos What the fuck, tío Bueno, aún estamos vivos, no te preocupes Los hackers contra los putos amos ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí se ha murió otra vez! ¡Ahora sí se ha murió! Ahora sí, ahora sí Ahora sí se murió, ¿eh? ¡Apringado, a tu casa! Ahora, con cuidado ¡Noraja, naraja, naraja! ¡Adiós, naraja! ¡Coño! ¡Adiós, amigo! Quedamos tres Ahí está, ahí está ¡Noraja, otra vez! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Adiós, a tu casa! Vale, quedamos dos Y aquí tenemos el uno contra uno De Masi contra Light blue, Light blue Aquí ¡Ugh! Masi contra el otro jugador El Tom Se llama Tom Tom Mi amigo Tom Tom, Tom, Tom Light grey, light grey, light grey ¡Toma! El último segundo, chaval Vale, vale Por aquí hay verde Esa es la clave El verde, el verde, el verde ¡Red! Ahí está ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién es el puto amo, Nacho? ¿Quién es el puto amo? Yo Yo, primo, yo Con nada, tío Bueno, Nacho, amigo O sea, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, Nacho? ¿Quién ha ganado la partida? No lo sé, pero hay un tío que tiene mi skin Le voy a banear ¿En serio? ¿Quién tiene tu skin? ¡Lole, es verdad! Este a lo mejor gana y todo, Nacho Como tú no ganas A lo mejor este sí gana Mira, de hecho tiene una manzana de oro detrás What the fuck Tiene una manzana de oro en la espalda Fíjate, mira Que cosa más rara What the fuck Mola Vale, Nacho Copaero Confío en que en esta partida ¡No! Que no, que ¡Pfff! Y se cae uno en frente mío No sé qué vergas hace con su vida, tío Ahora te voy a confundir con el otro Voy a pensar que tú te mueres Cuando realmente se muere el otro, ¿sabes? Mira, Nacho es aquel Y este es su amigo Así te sorprendo Así te sorprendo, Messi Vale, a ver, Tete Mucha suerte, ¿vale? Sí, lo necesitarás Oye, ¿te has dado cuenta de que Pases por donde pases Siempre hay alguien Quieto saltando O haciendo el vergas, tío En plan No se quedan quietos Sino se ponen a saltar entre los colores Mira, en plan Se va ahora todo este sitio, ¿vale? Y se ponen Soy mongolo Aburren, tío, pero Y si te caes haciendo eso No quedas como un maldito mongolo, tío Me da aquí el montón Y me da todo ¿Se murió alguien? No Es que solo había un color, ¿eh? O sea, ese te toca En un momento más chungo de la partida Y te vas a la verga, ¿eh? Con todo Te va a caer mucha gente Adiós Tu doble se ha caído a la verga, Nacho Adiós, doble de Nacho Yo te quería Dios, vaya Vaya maquinote de música, chaval Mola, mola Ya, ya, la estoy escuchando Pues no la está escuchando, ¿no? No ¿Cómo puedes jugar a este minijuego sin música, Nacho? Con lo que mola No sé, tío Porque Gring, 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 gring Aquí en el centro No, ese no es, ese no es, ese no es, Nacho Ese sí es, Nacho Te está atrofiendo Vaya la prank Vaya la prank Vaya la prank Vaya la prank Live Blue, ¿dónde está el Live Blue? No, verga Uf, casi me muero, tío Dios Me fui para otro lado, tío Y ahí no había ningún color, ¿sabes? Yo, 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 yo Hijo de Re, 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 re Aquí, aquí Perfecto, 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 amigo ¿Qué haces? Estoy poniendo bloques, tío A ver si te hago la del bug y te, y te mato, ¿sabes? Ojalá Que me muero Gris, gris, gris Aquí, aquí, por fuera No llegáis, no llegáis Pringados Venga, hasta luego Venga, Nacho Que quedamos cinco Y tú estás vivo Nacho, tío ¿Cómo es que estás vivo, tío? ¿Me lo quieres explicar? ¿Sos hacker? Hombre Vaya mongolo, tío No lo has visto Ha, ha hecho uno el salto así en plan Ah, hostia A lo troll y, y se ha muerto, tío O sea, hay, hay que ser parguela, tío Tengo concentrado, tío No, tío La música ha salido a la verga, Nacho La música ha salido a la verga, tío ¿Lo necesitas? Sí, sí Porque necesito motivarme Ahora estoy intención Ahí está la música Vale, perfecto, perfecto Vale, gris, 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 gris Es este, es este, es este A la verga, el otro Madre mía Nacho, podio final Tú versus yo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué color es el parple? El parple Llegó Dios, hemos llegado de milagro, chaval Y ese tiene un power A en la mano, ¿eh? Ya, hay que tener cuidado Orange Uy, ¿cuál será el orange? Uy, uy, uy ¿Cuál será? No lo sé Estoy confundido Uy, 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 uy Esto está chungo Se ha ido la música otra vez, tío A ver, ping, ping, ping No, este no es ping ¡Mierda! ¡Sí! ¡Vané! ¡Te lo dije! ¡Soy la bestia indanable! Me estaba dejando, te lo dije Vea, me voy Hasta luego Ha ganado el maldito Nacho Pues bueno Ha ganado una partida Nacho He ganado una partida yo Así que nada, platinitos Yo creo que con esto Podemos ir usando ya Este vídeo de vlog party por aquí Con la victoria del señor Ignacio Muchísimas gracias Nacho Por acompañarme en este vídeo Que la verdad que me lo he pasado muy bien Echando las partidas contigo Si queréis que juegue más a esto Vale, dejad un risito Y dejad también un comentario Que se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta, platinitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!